¿Hay reconciliación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras rumores de un romance entre él y Samadhi? El pasado 27 de agosto, la pareja de actores Elizabeth Gutiérrez y William Levy fueron captados juntos mientras cenaba en el restaurante Gecko en Miami, el cual es propiedad de Bad Bunny. Esta cena romántica estuvo acompañada por otra mujer, de quien se desconoce su identidad, pero por las imágenes captadas se conoció que se marchó del lugar junto a los actores en el mismo vehículo. ¿El encuentro entre la pareja indicaría que hay reconciliación? Es la pregunta que surge luego de que se corriera el rumor de un posible romance entre el cubano William Levy y su compañera de cena Samadhi Sendejas. ¿Crees que la llama del amor entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez se vuelve a encender? Escríbenos en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.